¿Alguna vez has experimentado uno de esos momentos donde sabes que dónde estás, lo que estás haciendo y con quién estás son simplemente correctos? Es ese momento donde te das cuenta que todo lo que has hecho, toda la energía que le has puesto a tu vida, en cada momento, cada paso, cada interacción, te ha guiado donde estás ahora. Y en ese momento puedes ver para atrás con una gratitud inmensa y decir gracias. Gracias oportunidad. Gracias comunidad. Gracias a mí mismo. Gracias a mis mentores. Gracias amigos. Gracias familia por todo lo que han hecho por mí. Porque ya sea que lo hayan apreciado en su momento o no, me ha llevado a donde estoy ahora. Y ese es el regalo más grande. Tal vez nunca has experimentado un momento como este. Y eso está bien. Si no lo has hecho, ese es un gran recordatorio de que cada acción que hagas en tu vida te guiará a donde sea que vayas en el futuro. Así que toma lecciones que te traigan alegría. Toma lecciones que te lleven a la dirección a la que quieres ir. Define una intención. Vuélvete consciente de tus metas. Y usa tu paciencia para viajar el camino largo que te lleve hasta ahí. Y usa tu paciencia para viajar el camino que te lleve ahí.